Arroyito Arroyito llévame con mi barquito de papel Quiero recorrer con tu cantar Ese mundo de felicidad Arroyito llévame Por tus orillas viajaré Los animalitos me hablarán Yo seré su amigo de verdad Y en las olas jugaremos Cuando lleguemos al mar Y en las olas jugaremos Cuando lleguemos al mar Arroyito llévame con mi barquito de papel Quiero recorrer con tu cantar Ese mundo de felicidad Arroyito llévame Por tus orillas viajaré Por tus orillas viajaré Los animalitos me hablarán Yo seré su amigo de verdad Y en las olas jugaremos Cuando lleguemos al mar Y en las olas jugaremos Cuando lleguemos al mar Y en las olas jugaremos al mar Por tus orillas viajaré Y en las olas jugaremos al mar